Soy Miren Lonay, explorador de destinos con silla de ruedas. Continuamos en el condado de White Gloves, en Irlanda, con silla de ruedas. Y nos iremos hasta... Muy bien, bienvenidos a Glendalough. Glendalough son dos palabras, Glen Valle, Lough es lago. Es el valle y los lagos, que hoy están divididos. Son ruinas de un monasterio, un monasterio que fue fundado por San Kevin allá por el siglo VI. Así que bueno, vamos a hacer un recorrido un poco por lo que es el paisaje. Que tiene este monasterio, que lo encierra un marco paisajístico, valga la redundancia, espectacular de naturaleza. Es precioso. En el complejo encontraremos plazas de aparcamiento reservadas a personas con movilidad reducida y también baños adaptados. Glendalough se encuentra en el Parque Nacional de las Montañas de White Glove. El sendero tiene algún altibajo, pero es muy cómodo de recorrer con silla de ruedas. Y desde el primer momento nos adentraremos entre árboles, vegetación y un paisaje épico. Y es uno de los pocos monasterios donde se ve una torre tan bien armada. Y después ahí se ve lo que era parte del antiguo cementerio y parte de la catedral. Con la visita a Glendalough, finaliza. Nuestro recorrido por la República de Irlanda con silla de ruedas. Espero que os haya gustado tanto como a mí. Soy Miguel Nonay, explorador de destinos accesibles. Gracias por acompañarme. Puedes seguir viajando conmigo a través de mis redes sociales y canales de vídeo. Venga, vamos, vamos. Uy, agarra, agarra muy bien. Se camina también por el lado equivocado, y va. No solamente se conduce. No solamente se conduce. No solamente seANT No solamente se- Gracias.